Buenas tardes a todos los participantes del día de hoy en nuestro primer ciclo de videoconferencias de Ciencias de la Salud. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad de Ciencias y Humanidades organiza este primer ciclo de videoconferencias que se van a dar el día de hoy y el día de mañana. Hoy vamos a tocar los temas referente a enfermería en el ámbito hospitalario y comunitario y el día de mañana vamos a abarcar las teleconferencias referente a psicología. Hoy nos acompañan dos grandes expositoras quienes nos van a hablar sobre el contexto de COVID, lo que estamos realmente pasando y cuál va a ser el actuar del profesional de enfermería en este contexto tanto en el ámbito hospitalario y comunitario. Para aquellos participantes que se encuentran en las diferentes plataformas tanto en Zoom, en Facebook Live como en YouTube, hay que tener en cuenta que se va a pasar un formulario para que ustedes puedan anotar sus datos dentro del desarrollo de la conferencia. También si tuvieran algunas preguntas o dudas, en este caso se van a recopilar por medio del chat de las diferentes plataformas antes de culminar las videoconferencias para pasarles a nuestros expositores y puedan ser resueltas por ellos. Sin más que decir, agradecerles por su participación, no se olviden también de compartir esta videoconferencia a través de nuestras redes sociales que es Facebook y también por el Instagram que es arroba uch guión abajo Perú. Voy a dar el pase a la a nuestra ponente del día de hoy, quien es la Magíster Yolanda Sivas. Bienvenida, profesora Yolanda. Buenas tardes. Queridos estudiantes, para mí es un honor compartir con ustedes una ponencia muy importante en este tipo de coyuntura que estamos viviendo actualmente. Le agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades por permitirme más que todo que una ponencia compartir con ustedes, como siempre lo he venido haciendo, experiencias en este tema que estamos viviendo que es la pandemia del COVID-19. El cuidado humanizado de enfermería al usuario con COVID-19 en el ámbito hospitalario es el tema que yo les vengo a transmitir más que todo, las experiencias que vivimos nosotros, los profesionales de la salud en estos momentos. Vivimos una pandemia que nadie lo esperó, nadie se estuvo preparado para afrontar a esta enfermedad, el COVID-19. ¿Por qué le digo que nadie se estuvo preparado? Porque cuando el COVID llegó a Perú, los puestos de salud, tantos hospitalarios de primer nivel hasta el cuarto nivel, no teníamos un plan de contingencia porque en nuestra mente nunca pasó que íbamos a tener una pandemia que atacara al área respiratoria, al área respiratoria. Esta pandemia nos ha cambiado la vida totalmente a todos. ¿Por qué? Porque es un virus, es un virus que crece veloz cada día, cada día muta, cada día ataca a tantas personas y ha avanzado tanto que lo tenemos a nivel de todo el territorio geográfico en el Perú. ¿Qué pasa con el cuidado humanizado en tiempo de coronavirus? ¿Qué pasa? Yo me hago esta pregunta desde que ingreso al hospital en el cual yo laboro en el servicio de emergencia del hospital San José del Callao. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque hay un antes y hay un después. Anteriormente de la pandemia, tiempos atrás, el cuidado humanizado se basaba en brindarle al paciente una atención holística integral basado en la empatía, basado en la relación enfermera-paciente. Desde el 15 de marzo del 2020, este cuidado humanizado ha cambiado. Nos ha cambiado totalmente porque es un COVID-19, es un virus, es una guerra con el cual nosotros no sabemos con quien estamos luchando cada día. Nos volvemos guerreras porque somos el principal personal en la primera línea de atención. Ver pacientes que nos ingresan cada día por el servicio de emergencia con problemas respiratorios, con problemas que les falta el oxígeno, la verdad nos produce un poco de temor y es normal sentir eso, incertidumbre, miedo, ansiedad. ¿Por qué nos produce eso? Somos seres humanos, somos tan seres humanos como aquellas personas que se quedan en su casa haciendo el aislamiento social. Sentimos el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, porque no sabemos si vamos a llevar ese virus a la casa, pero tenemos una convicción, una vocación que es el de servir al que lo necesita. La atención del personal de enfermería constituye un reto, sí, constituye un reto en este momento que estamos viviendo. ¿Por qué le decimos que constituye un reto para nosotros? Porque muchas veces el COVID nos gana la batalla, pero como decían nosotras las colegas que estamos en el servicio de emergencia, nos ganará una batalla, pero hay batallas que también ganamos nosotros. Cuando le bendamos un cuidado humanizado al paciente y sentir la satisfacción del paciente cuando se va de alta y nos agradece con tal tal que nos diga Dios la bendiga y las cuide y la protege a su familia, es bastante lo que estamos haciendo y es un logro, una satisfacción única que muchas veces al término de la guardia estamos nosotros derramando lágrimas, terminamos realmente derramando lágrimas porque no sabemos qué pasará el día de mañana, a cuántos más se nos va a llevar este virus que es bien silencioso, atacan en forma veloz, nos queda minutos, nos queda hora para salvar al paciente, pero tenemos un reto que es el cuidado humanizado. ¿Por qué yo le digo el cuidado humanizado? Porque la enfermera se caracteriza por ser humanitaria, brindar una atención integral basado en nuestros principios, en nuestros principios. ¿Qué pasa? Seguimos. ¿Qué pasa con la infraestructura? Los hospitales colapsan cada día, la infraestructura nos queda muy corta. Le hablamos y creo que no es nada novedoso para ustedes que ven las noticias. Cada día creamos nuevos ambientes y estos ambientes no están en las condiciones. Hay ambientes que hemos criado carpas, hemos criado carpas, camas, en sillas de ruedas, infraestructura en la cual los pacientes piden que le atendamos y no respetamos lo que es el aislamiento. Debería haber un distanciamiento entre camas y camas, pero al haber la afluencia del paciente y que piden atención. Nosotros como profesionales no le podemos negar esa atención. Estamos formados, tenemos esa vocación innata en nosotros en dar una atención integral. Lo colocamos, le damos la atención, pero la infraestructura es un hacinamiento. Es un hacinamiento total que muchas veces nos sentimos impotente al no poder atender a más personas y nos ha llegado. Nos ha llegado y creo que para nadie es novedoso, chicos, alumnos, ver por la televisión cuando dicen que los pacientes llegan a las puertas de los hospitales y fallece. ¿Por qué? Porque no hay el hospital, el nivel del Ministerio de Salud no está preparado para esta pandemia y solamente les puedo decir que es el comienzo porque se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos difíciles. Ahorita nosotros ya no tenemos ventilador mecánicos. La referencia que decían que al principio el hospital de ATE nos iba a atender todas las transferencias posibles de los pacientes en nuestra realidad no está pasando. Los ventiladores ya no hay, ya no hay ventiladores. Ahora estamos con la incertidumbre. ¿A cuántos más vamos a tener que decir? Dios mío, llévelos porque es una falta de oxígeno. Y la verdad a veces me encuentro ahorita exponiéndole, pero también se me da los sentimientos porque recuerdo, la verdad chicos, el día a día que yo entro a este hospital y de solo ver al paciente que te pide oxígeno nos causa mucho dolor. La verdad nos causa bastante dolor. Y disculpen si me quiebro en esta ponencia para mí, porque nos causa dolor, impotencia, que se nos vaya una vida humana. Detrás de esa vida humana hay familia que espera que demos el todo por el todo. Y somos nosotras, las enfermeras que pasamos las 24 horas con el paciente, a pesar que tenemos ese temor de infectarnos por nuestra familia, pero nuestros hijos. Pero de solo ver que ellos no necesitan, muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos y empezamos a dar lo que es el buen trato para el cual fuimos formadas. Y el buen trato que nosotros le podemos dar en este momento muchas veces es la empatía, la empatía, la empatía, ver que ellos nos escuchen, una palabra de aliento. Muchas veces le tenemos que mentir a ellos y decirle que luchen, que esto va a salir, que tengan la fe, la fe, la fe mueve montañas. Todo está en ellos, que su mente bloqueen la parte porque ellos sienten la muerte. Les digo así, cuando ellos nos hablan a nosotros, ellos sienten la muerte. Nos dicen, nos vamos a morir porque les falta el oxígeno. Te sientes impotente de solo ponerles el oxígeno a 15 litros y solamente que te dure dos horas el balón de oxígeno y estés buscando a quién más, cómo hacer para que ellos se sientan tranquilos. Hablamos del recurso humano y vemos que el profesional de salud está escaso. ¿Por qué está escaso? Y no es que no queramos trabajar, como muchas veces dice la prensa. Nos falta recurso humano. ¿Por qué? Porque estos pacientes son muy diferentes a esos tipos de pacientes que manejábamos antes de la pandemia. Estos pacientes tienen lo que es patología respiratoria, donde hay prioridad uno, depende la vida de una emergencia de unos minutos. Dependencia tres, porque depende totalmente de nuestros cuidados. Si la OMS se nos decía que una enfermera en cuidados intensivos es para tres, en la actualidad el paciente COVID, el recurso humano, una enfermera es para dos pacientes. ¿Y cuántos atendemos por la falta de recursos humanos? Atendemos una enfermera que está atendiendo 20, 30 pacientes. Estamos en una recarga laboral, en una recarga laboral. Y por ahí no le podemos dar al 100% un cuidado humanizado como nosotros quisiéramos darles a nuestros pacientes. Y la verdad es un dolor, chicos, que yo como enfermera les digo, lo sientes en tu corazón ver morir a estos pacientes, porque estos pacientes mueren lúcidos, lúcidos, o sea, ni siquiera les da un infarto, ni siquiera están agonizando. Te das la media vuelta y vas a controlar al otro paciente, volteas y el paciente ya falleció. Falleció sin que tú puedas rescatarlo de la muerte. Por eso les digo que estamos luchando contra un virus silencioso y a la vez sentimos impotencia cuando nos venimos en las noches, por el toque de queda, salimos a las ocho y media, nueve de la noche y nos venimos caminando y ver a la gente en la calle nos causa un poco de impotencia porque estamos dando el todo por el todo por recuperar a esa paciente y devolverle sana a la familia cuando hay en la calle personas que no toma conciencia de la realidad y a veces nos hace sentir que lo que estamos poniendo, como dice, el hombro, a veces es en vano, pero no. ¿Y qué nos llama la atención? Llegar a tu casa y ver a tu familia y decir, Dios mío, dame fuerza, fortaleza para seguir adelante atendiendo a estos pacientes que cada día nos piden que los salvemos de la muerte. Comunicación, la comunicación que damos con ellos en este momento no es como antes. ¿Por qué? Porque hay barreras. Nos forramos tanto con los implementos de protección personal, desde las botas, mascarilla, gorro, nos dan un scrap, no usamos el uniforme turquesa, nos dan el scrap, nos tenemos que poner un mameluco, los gafas. Entonces ya no hay una relación enfermera-paciente. Nos acercamos, pero el paciente nos ve sin rostro. Ahorita somos una enfermera sin rostro. Hacemos la escucha activa, nos transmiten sus miedos, su incertidumbre y la verdad le digo que nos causa un estrés traumático porque nosotros no estábamos preparados para ver ojos de los pacientes abiertos, desorbitados, pacientes confundidos por la hipoxia o aquellos pacientes que el oxígeno ya le está causando daño cerebral y esos ojos cuando los abres y te desespera y te toman de la mano. De verdad les digo es una experiencia única que la vivimos nosotras como profesionales de la salud y queremos arrancarle como sea a la muerte y tener a nuestros pacientes de lado. No hay participación, con la familia. La familia no ingresa para nada. Lo vive en un momento de aislamiento y como me dijo una vez un paciente licenciada, que es feo es estar y sentirse solo. Uno se siente tan solo y viene la muerte y me quiere llevar. Ustedes nos acompañan, pero también tenemos miedo de ustedes contagiarlo. Ustedes dan el todo por el todo. Tienen hijos, tienen familia. Dios las bendiga, las proteja. Bendiciones. La verdad que ese día se me cayeron a mí mis lágrimas porque que un paciente nos diga de esa forma, pensando también en nosotros y siempre nos dice, dile a mi familia que estoy bien. Que no vengan porque se van a contagiar. Tengo nietos, tengo hijos pequeños y me causa un estrés y una ansiedad de solo saber, de solo saber que se van a contagiar. Nosotros tenemos que suplir la parte de esa familia que no está con ellos. Orar mucho porque se siente una necesidad espiritual, una necesidad de que te conectes con el ser más divino, que es Dios. Yo lo único que les pido es que Dios encuentre ya y nos dé la fortaleza para que aparezca la cura de esta enfermedad. Porque con el paciente nosotros oramos, nosotros lo entregamos muchas veces al paciente que está en ventilador mecánico, que sufre día a día. Yo he experimentado y creo que la mayoría de las enfermeras ha experimentado ayudar al buen morir. Porque nosotros hemos sido formadas, tenemos una vocación que es ser enfermera, servir a los demás, calmar el dolor, el sufrimiento de los demás a costa de que nosotras mismas nos recargamos con esas energías negativas del miedo, el miedo del paciente. Pero también tenemos miedo nosotros. Como les dije a un inicio, porque tenemos familia, pero muchas veces nos olvidamos de la familia y empezamos a atender al paciente en una infraestructura con una carga viral alta. Hay que recordar que los pacientes que están hospitalizados, su carga viral es más alta de aquellos que están en el aislamiento en su hogar. El aislamiento en su hogar, el paciente, su carga viral es de 14 días. Pero en el hospital, la carga viral es de 21 días. Ese paciente contagia. Y es desesperante su tos, su sensación de ahogo. Y la verdad nos sentimos muy cortas. Damos el todo por el todo por el paciente. Estamos con él, oramos con él, le ponemos nuestro tratamiento indicado. Pero es horrible ver que este virus nos está ganando. Nos está ganando cada día, cada día, cada hora, cada minuto. Cuando nosotros ingresamos, oramos. Nos presentamos ante el paciente y le decimos, soy la licenciada Ciguas, hoy día voy a estar a cargo con ustedes. Cualquier cosa, cualquier necesidad que ustedes tengan, háganlo saber. Y muchos de ellos dicen que ya no quieren luchar, que ya están cansados. Solamente pide que su familia se encuentre bien y que Dios no les permita sufrir. Porque muchas veces ellos piensan que este es castigo de Dios. Entonces, tenemos que entrar, hablarles y decirles que no es un castigo. Ninguna enfermedad es castigo de Dios. Que si nosotros creemos, independientemente de la religión, que seamos cristianos, católicos, todos tenemos una fe. Y muchas veces esa fe es la que nos salva. ¿Por qué? Porque el paciente se bloquea. Y con la experiencia que voy teniendo en este tipo de paciente, la secuela que más nos deja, en vez de físico, porque el COVID-19 afecta netamente a un pulmón. Y ese pulmón se vuelve fibrótico. El paciente no queda igual. Toda su vida va a vivir disneico. Les incomoda la posición de estar sentado, la posición de acostarse. Siempre vive con ese trauma de que el oxígeno le falte. Cuando se van de alta, tienen miedo de sentarse en la silla de ruedas para irse a su casa, porque piensan que en el camino, en el camino, les va a faltar el aire. La otra parte que más le deja, y lo que estamos viendo, es la parte mental. La parte mental, por el hecho de estar solo, de estar aislado, les causa mucho estrés, mucho estrés, y es la parte mental la que está dañando. Hablamos de equipos biomédicos. En los equipos biomédicos no estamos contando ahorita. Lo principal para este tipo de pacientes son los ventiladores mecánicos y el oxígeno. Como les dije en un principio, el Ministerio de Salud no estuvo preparado para este tipo de pandemia. Entonces, no contamos con oxígeno. Se nos acaba los oxígenos. Tenemos 25 camas en hospitalización y los 25 pacientes son dependientes de oxígeno. La emergencia se transformó solamente con 6 camas de observación de pacientes COVID y nos falta oxígeno. Entonces, se nos acaba. No es que no tengamos, se nos acaba el oxígeno, porque los pacientes son dependientemente total de oxígeno. Y lo sabemos cuando el paciente nos mira con sus ojitos desorbitados y nos coge de la mano y nos dice, sálvenos, no nos dejes morir. Ustedes fueron formados por esto. Solamente les pido, sálvenos, señorita. No deje que la muerte les gane. No deje que la muerte nos gane. Imagínate cómo nos sentimos en ese momento de impotencia, porque sabemos que el paciente que tiene la comomorbilidad, los pacientes de factor de riesgo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, luchamos en contra de algo que no lo vamos a hacer. Pero nuestra vocación nos pide que seamos igual trato para todos, el trato humano, hacerlo sentir bien, la comunicación. Y yo siempre les digo la oración. La oración, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Y lo único que les pido es que ya encontremos la cura, la cura para esta enfermedad. Dice, en los ojos de nuestros compañeros buscamos la esperanza y la fuerza para seguir. ¿Por qué les pongo esta frase de esta forma? Porque el día a día, cuando hacemos un cambio de turno y nos estamos cambiando, nos miramos y nos damos fuerza, nos damos palabras de aliento. Es decir, podemos, ingresemos, nos esperan. Nos esperan nuestros pacientes. Y mediante los ojos nos vamos a dar aliento que sí podemos. Vamos a empezar a pensar en positivo, que Dios y la Virgen de Guadalupe nos proteja para no contagiarnos de este virus y seguir sirviendo a nuestros pacientes. ¿Por qué les digo? Porque creo que para nadie es ajeno, alumnos, que ha habido colegas que han fallecido. Han fallecido dando el todo por el todo, por ese cuidado humanizado que nos caracteriza en la empatía, en la empatía, evaluando integralmente a nuestros pacientes, viendo qué es la necesidad que más les afecta. En este caso es la necesidad respiratoria, la necesidad espiritual. Y nos damos fuerza para seguir adelante y empezar nuestro turno. ¿Y cuándo nos alienta a saber que estamos unidos, luchando para salvar vidas? Cuando los pacientes se van de alta y ves familias que dicen, gracias, bendiciones, señorita. Que Dios le fortalezca, la siga bendiciendo, para que siga cuidando de sus pacientes. ¿Y qué es lo que más nos motiva el día a día? Nuestra vocación, nuestra vocación de servicio. Es lo que a mí y a todas las enfermeras del Perú nos motiva. Nuestra primera línea de atención, creo que el personal de enfermería, ni bien dijeron alerta roja, fuimos las que nos acercamos a nuestro centro hospitalario a decir, aquí estamos. Aquí estamos, seremos pocas, pero esta guerra la tenemos que ganar. ¿Por qué le digo que somos pocas? Porque la norma que salió, que a partir de los 60 años, las enfermeras con obesidad grado 2, hipertensas, problemas cardiovasculares, se tuvieron que ir de licencia. Se tuvieron que ir de licencia y nos quedamos pocas en estas líneas de batalla. Y les digo que este virus no nos va a ganar. No nos va a ganar poniendo de nuestra parte, no solamente el personal de salud, sino también la comunidad. Porque a veces tenemos que tener en cuenta, chicos, que el virus solamente se transmite de persona a persona. Entonces, el virus puede estar presente en el, como dicen a veces, la ignorancia de las personas. No, me voy a contagiar. Y a veces no queremos conversar con nadie. No. Les doy el consejo. Mientras tengamos una mascarilla, un lavado de manos, y el distanciamiento social, no nos vamos a contagiar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros en nuestros hospitales. El lavado de manos, el uso de guantes, los implementos de protección personal. Y nos estamos cuidando bastante. Porque si nosotros caemos, nosotros nos enfermamos, y nos vamos de cuarentena, los hospitales empiezan a cerrar. ¿Quién va a haber por las personas que están esperanzados en que nosotros lo vamos a ver? Con esto, le he transmitido mis experiencias, más que todo basado en el cuidado humanizado, que es muy diferente a lo que se hacía antes de la pandemia. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Yolanda, quien es la jefa de enfermeras del servicio de emergencia del Hospital San José del Callao. También tiene una maestría en gestión del servicio de la salud por la Universidad Nacional del Callao. Es enfermera especialista en emergencias y desastres, y también forma parte del comité de COVID-19 en el Hospital San José del Callao. Muchísimas gracias, profesora, por esta ponencia, que también vamos a tener un poco más de conocimientos respecto a ello. Vamos a resolver las preguntas que nos han dado nuestros participantes por las diferentes plataformas en las cuales se está transmitiendo esta teleconferencia. Una de las preguntas es, en este caso, ¿qué estrategias de trabajo se manejan entre los profesionales de la salud y cómo garantizar un ambiente óptimo para una atención de calidad considerando todas las limitaciones? Cuando, como jefa del servicio, me preocupo, como dice, el bienestar de mi personal. Las estrategias que nosotros implementamos al inicio, como les dije, esta pandemia nos agarró, como te puedo decir, de sorpresa. El servicio de emergencia se tuvo que diferenciar en zona limpia, en zona limpia, como le dicen, zona limpia, y zona sucia o contaminada, zona estéril o zona contaminada. Lo hemos dividido de tal forma que hemos hecho dos zonas diferenciadas. La estrategia fue primerito. Tenemos que protegernos nosotros y para proteger a nuestro paciente. Dividimos el servicio en dos partes. Hay una sala de observación que es solamente COVID positivos. Ahí tuvimos que hacer un ambiente para que el personal que venga de su casa se bañe. Se bañe antes de ingresar. Se baña y se le da lo que es los implementos de protección personal. El que va a atender al COVID, paciente COVID positivo, tiene que usar los implementos de protección personal de tres. ¿Qué comprende el EPP3? Comprende el scrap, que es chaqueta y pantalón. Comprende el mameluco, ¿no? El mameluco blanco que te tapas hasta la cabeza. Comprende usar un mandil, ¿no? Un mandil descartable encima. ¿Qué más comprende? Usar botas, gorros, gafas y la mascarilla facial. Esa fue la primera estrategia que usamos para evitarnos el contagio porque el contagio va a estar, el temor va a estar. Dos, la otra estrategia que usamos, dos, el personal que atiende sale con una carga psicológica de frustración, de miedo, ansiedad, incertidumbre, pasamos a hacer grupos de terapias. Los grupos de terapias mediante apoyo de personal de psicología. Apoyo personal de psicología. Tres, ¿qué estamos haciendo ahora a partir de este mes? Al ver que ya el personal también tiene una carga laboral porque somos muy pocas. Vamos a empezar a dar tres días a un personal que se vaya siete días libres, regrese ese personal y pase a atender a los pacientes COVID sospechosos. Aquellos pacientes que no estén confirmados que tengan el coronavirus 19. De esa forma tenemos que rotar al personal. ¿Por qué le digo rotar al personal? Porque en esta pandemia se cerraron todas las hospitalizaciones de pediatría, medicina, cirugía, ya no están operando como antes. Entonces, todo el hospital se convirtió en COVID. Entonces, la enfermedad de pediatría está en el área de emergencia actualmente. Con ellos estamos cubriendo para que el personal de COVID positivo solamente nos rote una guardia diurna que viene a ser de 12 horas y una guardia nocturna. Y de ahí descanse tres días. Y el personal que elabora en COVID positivo que viene a ser una guardia de 12 horas, al principio cuando yo ingresé encontré guardias de 24 horas. Entonces, yo le dije que era inhumano. Inhumano que un personal trabaje 24 horas atendiendo a esos tipos de pacientes 24 horas. ¿Por qué? Porque estás con el estrés, el estrés, la ansiedad y la carga viral de 24 horas no podemos estar expuestos como profesional de salud. Nos reunimos así como ahora mediante el Zoom porque no se puede reunir vía presencial y decidimos trabajar 12 horas. Dentro de esas 12 horas a la hora del almuerzo el personal descansa. Descansa y entra otro personal. El personal se baña, almuerza, descansa le hemos puesto un televisor para que vean tutoriales para que se relaje y vuelva a empezar. Esa es la estrategia que estamos usando hasta el día de hoy. Muchas gracias profesora Yolanda. También hay otra pregunta de nuestros participantes. ¿Cómo se está cubriendo las carencias del profesional de salud especialmente de enfermería y en este caso ¿qué datos objetivos dentro de la valoración debemos considerar para un paciente con COVID? La carencia del personal les digo la vivimos es una problemática que no hay solución. ¿Por qué le digo que no? No hay solución. Le agradezco en este caso a la Universidad de Ciencias y Humanidades cuando le pedí la colaboración a la profesora Doris y al profesor César si tenía personal de enfermería que hubieran terminados con títulos o aquellos que no tenían serún. ¿Por qué? Porque empezaron a salir en todos los hospitales salen personal nuevo. Se van, hay renuncias, hay ausencias, hay licencias que cubrir. Entonces el personal venía e ingresaba. Entonces hay personal que con el temor mismo le entra el estrés de pánico y se iba. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cubrir esa necesidad. Hay convocatorias que quedan desiertas. Hay convocatorias que quedan desiertas porque nadie acude. Le tienen el temor a atender pacientes COVID positivos. nosotros le hablo en mi experiencia trabajábamos con siete enfermeras. Cuando inició la pandemia hemos pedido trabajar con ocho a nueve enfermeras. Nos aprueba el director, nos dice muy bien, hagan su plan de contingencia y le aprueban. Pero cuando sale la convocatoria no hay personal. Ahorita yo tengo dos personal de la Universidad de Ciencias y Humanidades que están trabajando conmigo en el área de emergencia. Entonces para mí es gratificante porque son mis alumnos, digo míos porque prácticamente uno los siente como tus hijos, los formé en esa universidad y cuando los jalo a mi hospital los tengo dentro de mi servicio de emergencia y muy bien. Uno de ellos es el enfermero Takuchi, ¿no? Va muy, muy bien, muy bien, se incrementó con sus dudas, con su miedo, pero ahí siempre respaldándolo y él está ahorita en la unidad de servicio de cuidados críticos. Está en lo que es shock trauma con ese tipo de pacientes. Después la licenciada Ruth Mino también de la Universidad de Ciencias y Humanidades está trabajando en el hospital San José y el principal problema, como dice, para responderte otra pregunta es la parte respiratoria. Si vamos a hacer un plan o un proceso de cuidado, toda nuestra atención está en la parte objetiva, es la parte respiratoria y la parte emocional. Los dos juegan juntos, tenemos que estar bien mentalmente y también la parte respiratoria, porque si el paciente tiene ansiedad de oxígeno y siente la muerte, le doy el oxígeno, pero no le calmo la ansiedad, no me va a ayudar, no me va a ayudar. En un PC, en un plan de cuidado de enfermería, las dos son importantes, los dos problemas identificados, respiratorio y espiritual. Muchísimas gracias profesora Yolanda, acá también, bueno, los participantes están con muchas interrogantes y bueno, vamos a resolver también, me dice una participante ahí detrás, los diversos esquemas de tratamiento que se le da a los pacientes, en este caso por COVID. Según las experiencias, ¿cuál es el esquema que más está dando efectividad? El esquema que nosotros nos está dando efectividad y como a veces conversamos con el personal médico y uno de ellos nos dijo, es tiempo de guerra, todo lo que le demos al paciente es bueno, experimentemos no en el sentido que seamos conejillos sino darle lo mejor para mejorar y lo que nos está funcionando ahorita bastante es la invermedicina, las gotitas, estamos dándole 50 gotitas al paciente, aparte de eso estamos dando la enoxaparina, la enoxaparina porque como sabemos este virus muta, muta cada día, primero empezó solamente la parte respiratoria y de ahí empezó a la parte cardiovascular, entonces estamos dándole la enoxaparina de 60 o 80 cada 24 horas, también estamos dando lo que es la dexametasona, corticoides, 20 miligramos, 20 miligramos estamos dando de corticoides y vemos que con eso nos está ayudando y también estamos dando la acitromicina, y con eso recuperamos a los pacientes pero acá hay un pequeño preámbulo que les hago, los pacientes que hay que salvar como dice son aquellos que no tienen la ascomia o morbidad porque los tratamientos funcionan muy bien en ellos pero en los pacientes que tienen 70 80 años le damos todo ese tratamiento y el resultado no es no es tan bueno observado en un paciente de 25 30 años juega bastante el factor de riesgo el factor de riesgo y lo más importante la terapia que nunca va a fallar en este tipo de pacientes es el oxígeno es el oxígeno hoy escuché al presidente que va a invertir en balones de oxígeno va a sacar un decreto supremo para invertir más en balones de oxígeno que es lo que más necesitamos ahorita y el oxígeno es la mejor medicina para este tipo de pacientes porque el virus el virus cuando ingresa el virus cuando ingresa ingresa por las vías nasales ya sea por la boca pero si el virus nosotros tenemos no tenemos un factor de riesgo y estamos inmunológicamente bien tenemos nuestros antígenos bien potenciados el virus se queda a veces en la nariz y muchas veces hacemos una rinitis y si se queda a nivel de la garganta hacemos lo que es una faringitis pero si el sistema inmunológico de nosotros está bajo ya sea por el estrés ya sea por la ansiedad el virus ingresa y se aloja directamente al pulmón y es ahí donde hace la neumonía y cuando haga neumonía el paciente hace su sistema inflamatorio y ahí depende del ventilador mecánico depende de oxígeno y es más difícil sacarlo a ese tipo de paciente y recuperarlo muy bien profesora Yolanda y una última pregunta en este caso ¿cómo es esa vigilancia en este caso de salud ocupacional que realiza el hospital los trabajadores que también están expuestos a estos pacientes ¿cómo sería en este caso esa vigilancia? Bueno estamos trabajando con salud ocupacional en este caso estamos con el doctor Orozco se activó el salud ocupacional y el problema son las pruebas rápidas hay que ser sinceros puede haber presupuesto como dice pero las pruebas rápidas se acaban como su nombre mismo dice rápido el protocolo y la norma dice que nos deben hacer una prueba rápida cada ocho días cada ocho días y somos pues más de doscientos personales nos hacen nosotros una prueba rápida cada ocho días cada quince días cada un mes porque mientras empieza con el servicio de emergencia termina con el servicio de emergencia mientras vaya hospitalización ya te pasó tus ocho días a nosotros nos han hecho dos pruebas rápidas desde el mes de abril marzo dos pruebas rápidas pero que lo que está mandando más en salud ocupacional ahorita con nuestro personal síntomas sintomatología estamos manejando si me llega un personal licenciada hoy tengo tos tengo malestar general estoy haciendo fiebre como estamos haciendo la vigilancia pasa al área de emergencia lo evalúa el emergencista lo deriva salud ocupacional y ese personal se va con descanso médico durante siete días porque hay que recordar que en ellos al cuarto día ya manifiesta el síntoma y el antígeno IgG IgG se debe elevar en ese momento y si no sale IgM quiere decir que es portador asintomático y empieza a contagiar entonces lo aislamos siete días viene el personal de su descanso siete días y nosotros le tomamos un hisopado el hisopado demora cuatro días entonces el personal no regresa a trabajar mientras dure el hisopado el personal sigue en su aislamiento en su cuarentena sale el hisopado si el hisopado es negativo el personal regresa si el hisopado es positivo hace catorce días más de cuarentena porque hay que recordar que los pacientes que nosotros atendemos son pacientes con carga viral alta y al ser una carga viral alta el contagio no es de catorce días es de veintiún días veintiún días el paciente hospitalizado contagia el que está en su casa contagia solamente catorce días eso hay que saber diferenciar y trabajamos bastante con el salud ocupacional y como yo integro el comité de COVID-19 nosotros nos reunimos dos veces a la semana y vemos cómo va la curva de nuestro personal hay personal caído si están de capas caídas porque están enfermos se están yendo a su cuarentena estamos asumiendo nosotros y cuando ellos vienen les decimos ya en un momento ellos nos van a suplir a nosotros el comité COVID-19 que en el San José está viendo lo que es que se asegure los implementos de protección personal que el personal sea evaluado las personas que tengan factor de riesgo las personas que tengan índice de masa corporal mayor de 41 también se tienen que ir personas hipertensas se van personas que son asmáticas asma con tratamiento también se están yendo por eso que no hay muchos recursos humanos el que hace el personal 12 horas al siguiente turno ya no lo puedo rotar al COVID sospechoso porque como no hay personal vuelve a ser el COVID positivo y al menor síntomas de malestar estamos aislando del personal agradecerle a la magíster Yolanda por su excelente ponencia y también por compartir sus experiencias conocimientos y sobre todo también resolver las dudas que tienen nuestros participantes sobre este contexto de COVID muchísimas gracias profesora Yolanda gracias y de verdad no me quiero ir sin despedirme agradecerles a ustedes y decirle por favor queden en su casa hagan el lavado de manos usemos la mascarilla recuerden que en los hospitales no hay mucho personal y recordemos siempre a las enfermeras turquesas las heroínas que se fueron al cielo dando batalla día a día muchísimas gracias y que tengan muy buenos días queridos alumnos conmigo será en cualquier otra oportunidad que ustedes deseen conversar alguna conferencia que ustedes deseen ampliar estaremos ya siempre a compartir muchísimas gracias profesora Yolanda